El Carnaval El Carnaval, que hace 437 años, se dio por primera vez en Campeche. Ya concluyó la festividad con una celebración tan tradicional como lo es la pintadera. Lamentablemente, durante esta semana en la que se llevaron a cabo las diferentes festividades, pudimos percatarnos que poco a poco este festejo viene muriendo. Escuchamos, leímos y observamos comentarios en los que están exigiendo a las autoridades que se renueve este tipo de celebración. ¿Por qué motivo? Porque esas voces solamente se encaminan a decir que se ha convertido en una celebración de conciertos. Porque solamente la gente que acude espera el horario para darse cita en el foro a Quimpeche y disfrutar del cantante de moda. Pero se han olvidado todas aquellas celebraciones como lo es el Sábado de Bando, la coronación de los Reyes del Carnaval, la famosa pintadera. Pintadera que hace años fue lo que nutría a este carnaval. Hoy esto se ha concentrado para que solamente se lleve a cabo en horas de la mañana en el foro a Quimpeche, donde acuden gente que puede pagar, al menos eso se dice, que el año pasado cobraban 250 pesos por el kit. Después del mediodía, acude la clase media-baja, que no tiene el recurso para celebrar también durante las primeras horas de la mañana. Con cierta preocupación, hemos notado que esta tradicional pintadera se ha acabado. Ya los grupos de niños, de jóvenes, incluso de algunos adultos que recorrían ciertas calles de la ciudad, ya no las vemos. Solamente en algunas colonias populares, se pudieron observar pequeños grupos de personas. Sería necesario, no quiero decir que es en estricto responsabilidad de la administración actual ni de las pasadas. Pero se tiene que hacer algo para que el carnaval vuelva a tener ese sabor, ese colorido y esa alegría. Pero aquí se tiene que sumar también la ciudadanía, que es parte de ella. Desde luego, el Comité de Festejos del Carnaval tiene de forma inmediata que sentarse a analizar lo que se hizo, lo que faltó y lo que se tiene que mejorar. Porque no queremos observar de nueva cuenta que en el próximo año este carnaval sea menos concurrido tanto de ciudadanos campechanos como turistas regionales y extranjeros y también de la escasa participación de carros alegóricos. Cuando la incipiente administración municipal aperturó esta celebración hacia las colonias y barrios de San Francisco de Campeche, mucha gente le agradó ese actuar. Con sumo coraje, podemos decirle que fue un error. ¿Por qué razón? Porque los comités que se encargaron de conducir esos festejos, esas celebraciones, encontraron una caja chica. Al grado de como vieron ingresos importantes, pues dijeron de aquí soy y el recurso que le dieron a algunas reinas que ganaron esos concursos, osciló entre los 2 mil pesos. Esperemos que Luis Felipe Palomo, integrante de la celebración del carnaval del Ayuntamiento de Campeche, tome cartas en el asunto y resuelva este problema. Se despide de ustedes, su amigo Julio César Ireta Herrera. Gracias por ver el video.